Una vez más, en este caso, para hablar con la concejal de Juntos por el Cambio, Juliana Sanz. Juli, buen día, ¿cómo va? Hola, Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, sesión 5 de la tarde del día de hoy, la segunda después de la post-pandemia, y con algunos proyectos presentados por ustedes, y quiero que hablemos de eso. Creo que en el caso particular, en tu caso particular, digo, has trabajado el tema del pedido de condonación de deuda, ¿verdad? Sí, exactamente. A ver, contanos. Más o menos para resumir un poco la historia de cómo viene este proyecto. Sí, cómo no. Nosotros, en el mes de marzo, ya cuando aparece el decreto presidencial de lo que era el aislamiento social y obligatorio, entendiendo que había muchísimas actividades comerciales que iban a tener que frenar, lo que habíamos solicitado era la eximisión de las tasas mientras durara esta pandemia. No hubo respuesta en su momento. Hace dos sesiones atrás volvimos a solicitar lo mismo. Ya ahora, desde el Consejo Deliberante, lo rechazaron argumentando que eximir a los comercios significaba menos ingreso de dinero al municipio. Obviamente nosotros también recordamos que el año pasado el intendente municipal, por decisión de él, y argumentando que la economía se caía a pedazos, eximió durante seis meses a todos los comercios, a todos los comercios, de lo que fue la tasa de... todas las tasas de comercio. Entonces, me parece que ahí ya había algo que no se estaba entendiendo del todo, pero bueno, sabemos que en el Consejo hay una mayoría oficialista que en definitiva termina definiendo el destino de los proyectos. Bien. Por lo tanto... Sí. A ver, cuéntame. Sí, sí, sí. No, después lo que se buscó, entendiendo, porque uno sigue hablando con los comerciantes, y hay una realidad, las heladerías recién la semana pasada pudieron volver a abrir. Sí. Los gimnasios recién la semana pasada volvieron a abrir. Sí. Tenemos actividades comerciales que no sabemos cuándo van a volver, porque lo que son los boliches bailables, lo que son los catering, lo que son los aliones de fiestas infantiles, no hay una fecha de apertura para eso. Sí. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo, la condonación de la deuda, que se haya contraído por parte de los comercios en lo que fueron durando los decretos. Sabemos que hubo decretos que se fueron modificando, donde se fueron ampliando, y las actividades comerciales, por lo tanto, teniendo en cuenta cuáles son, de casos individuales, con respecto a cada actividad comercial, ir condonando la deuda que hayan contraído esos comercios, y no solamente al día de la fecha, sino también una ordenanza que obviamente va a durar todo lo que es el año 2020, entendiendo que hay comercios que no van a poder volver a tener actividades. Está bien. Bueno, eso es lo que están pidiendo. Ahí, a ver, ¿no es general, sino específico el pedido? Sí, a ver, totalmente porque vuelvo a lo mismo. Hay comercios que pudieron seguir lo que es todo lo que fue de alimentos, siguieron trabajando, cuando las tiendas de ropa, por ejemplo, abrieron mucho antes que un gimnasio. Por lo tanto, hay que tomar cada actividad comercial en cuenta y de forma individualizada, porque no todas las actividades económicamente sufrieron esto de la misma manera. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, intentan que esto sea aprobado en el día de hoy. Totalmente, porque, a ver, acá hay una realidad y hoy ocurre que todo el mundo habla del esfuerzo que hay que hacer. Y hay una realidad también. A un tipo que bajó la persiana y que no puede trabajar, ¿qué esfuerzo le vamos a hablar? Cuando le sigue viniendo lo que son las tasas de seguridad y higiene de lo que es comercio, cuando le siguen viniendo facturas de luz y de gas por algo que ni siquiera pudo trabajar, ¿cómo le pedimos a esa persona que esté pagando cuando no lo pudo, cuando no pudo generar ingresos? Porque acá también hay una realidad que ya también eso creo que habría, que merecería otro tipo de estudio. Una cosa es que vos cierres tu gimnasio, vamos a poner de ejemplo, porque te quebraste la pierna. Y otra cosa es que vos no puedas trabajar porque hay un decreto presidencial que no te está permitiendo. Entonces, el mismo Estado no puede estar exigiéndote el pago de algo por lo que por otro lado te está prohibiendo hacer. Está bien. Me parece que esa visión también hay que tenerla. Porque también es fácil para los que tenemos sueldo y hablo de los que tenemos porque yo a fin de mes tengo depositado en el cajero mi dieta de concejal. Sí. También es fácil pedirle al otro el esfuerzo cuando el esfuerzo no lo está haciendo uno. Ajá. Está bien. Digo, recién hablabas del tema de la llegada igual de los recibos de luz, de gas, etcétera. ¿No? A la mayoría de los lugares. Digo, y no sé cómo es el caso de Pobajó. No conozco, pero sí que hay algún reclamo dando vueltas por allí de algunas personas a las que teniendo cerrado igual le llegó un monto importante. ¿Ustedes pudieron hablar de estos temas? Igual pasaron a otras ciudades no es que sea exclusivo de Pobajó, pero... Sí, mira, nosotros... Sí. Sí, sí, nosotros no nos comunicaron, no nos fuimos comunicando, sabemos que en lo que es Provincia de Buenos Aires nuestros legisladores presentaron un proyecto parecido a lo que nosotros estamos presentando a nivel local de la condonación de deuda de tasas municipales. Se está solicitando la condonación de lo que es las tarifas de luz, de gas, es algo que nosotros habíamos presentado la adhesión, que acá se rechazó porque terminaron rechazando esa adhesión a ese proyecto. Sí. A ver, vuelvo a lo mismo, Dani, entendiendo que vos, ¿cómo le cobras a una persona que no pudo trabajar? Y que no es que no trabajó porque no tuvo ganas, no trabajó porque el mismo Estado que le está exigiendo el pago de algo es el mismo Estado que le está prohibiendo trabajar. Bien. Sí, 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 entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. Es un tema que a nivel local no lo podemos tratar porque la realidad es que lo que es si gas, luz y agua no es algo que dependa pura y exclusivamente de una decisión local. Por lo tanto, eso sí lo hablamos con nuestros legisladores provinciales, por supuesto. Bien. Juliana, hay otro tema que produce una especie de, no sé si dualidad en la sesión de hoy, pero sí habla de un tema similar por lo menos. Ustedes, por un lado, van por el proyecto que presentaron sobre el tema de la Asociación Civil del Relincho y tiene que ver con la equinoterapia y por otro lado hay un proyecto oficial o del Bloque Oficialista presentado que lo aclamamos con el concejal Carlos Amoroso hace un rato sobre la regulación de las actividades que se llama TACA, actividades con animales y no a caballo, con animales. Y eso es un proyecto global, etcétera, etcétera. Y ustedes hablan de otro proyecto en realidad, ¿no? Según... A ver, no, en realidad si vos mirás los dos proyectos son muy parecidos. Yo más o menos te cuento cómo, al menos cómo lo trabajamos nosotros desde el Bloque. Hace bastante tiempo que venimos teniendo contacto con lo que es el relincho porque este no es un tema de ahora. Lo que pasa es que ahora sí surge porque es imposible elaborar un protocolo para que puedan empezar a trabajar cuando en realidad no está regulada la actividad en lo que es Teguajó. Por lo tanto, primero tenemos que empezar con la regulación para así ya después poder realizar los protocolos necesarios para que la actividad vuelva. Entendiendo, a ver, la importancia que esto significa para un montón de chicos que concurren al relincho como una terapia. Creo que lo primero que hay que darle importancia es a eso. Bien. Sí, sí, bueno. En eso hay una coincidencia, digo, ¿no? Con lo expresado también. El tema de los proyectos, yo te cuento nosotros cómo fue. Nosotros veníamos teniendo contacto. El relincho había presentado una nota al Consejo de Liderantes. Sí. No me preguntes por qué, pero se reunieron solamente con concejales oficialistas. A nosotros ni siquiera nos avisaron que habían venido al Consejo de Liderantes. Pero así todos nosotros veníamos manteniendo una charla con ellos. Nos pusimos de acuerdo con un proyecto porque incluso el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto de cómo se reguló en Bahía Blanca que nos pasaron la misma gente al relincho. Sí. Ellos nos pasaron ese proyecto, nosotros lo presentamos el día jueves, si no me equivoco. Y lo que también estábamos pidiendo es un consejo en comisión con la gente del relincho y todos los concejales porque me parece que cuando se trabajan estos temas antes de reglamentar algo lo que hay que tener un contacto estrecho con los involucrados que en definitiva son los que más saben. Bueno, después Diego nos dijo que ellos iban a presentar otro proyecto entonces de última los proyectos se van a trabajar en conjunto obviamente para elaborar un solo proyecto de ordenanza de cada proyecto se sacará lo mejor y después sí o antes de trabajar los proyectos en comisión sí vamos a tener un consejo en comisión con la gente del relincho. Está bien. Bueno, digamos, la historia pasa entonces que seguramente van a trabajar estos temas en comisión y verán si se pueden unificar cuál es la manera de ponerse de acuerdo. son muy parecidos los proyectos son muy parecidos los proyectos ellos los presentaron el día lunes y nosotros los habíamos presentado la semana pasada pero son muy parecidos los proyectos y obviamente que en esto es cuestión de sentarse a trabajar en la comisión y sacan un solo proyecto rescatando lo mejor de cada uno. está bien está perfecto bueno Juli te agradecemos el contacto gracias a vos Dani un abrazo chau gracias hasta luego un abrazo adiós hasta luego bueno Juliana Sanz en la mañana de Cruzando Redes concejal de Juntos por el Cambio hablando de la sesión del día de hoy de lunes a viernes tenés una sida diaria con las noticias de la ciudad el país y el mundo de lunes a viernes